Aquí estoy con el maestro Bobby Cruz, el rey de la salsa, esa leyenda viva de ese ritmo que amamos tanto que es la salsa que me ha concedido este tiempo para la República Dominicana y también para Colombia y por supuesto para América Latina. Maestro Bobby Cruz, qué honor tenerlo conmigo, una persona con la que crecí escuchando su música y alegrándome mi vida caribeña. Un abrazo desde Bogotá, ¿dónde estoy? Buenos días, claro, es un placer para mí, créeme, el estar contigo en tu show, en tu programa y que me des la oportunidad primero de haberte conocido a ti, a tu esposo. Tienen una linda pareja, hacen una linda pareja y me siento muy privilegiado. Qué bonito, gracias maestro por esas palabras y no quiero que perdamos tiempo porque yo sé que los dominicanos que son muy fanáticos suyo allá en la isla y los colombianos que también siguen mi trabajo, quieren saber muchas cosas y yo pues más. Y a mí me llama mucho la atención cómo este chico de ese pueblito donde usted nació, allá en San Juan, allá en Puerto Rico, en la isla del Encanto, que no sé a cuánto está de San Juan, que es la capital, se convierte en el rey de la salsa. ¿Cómo es ese salto y esa historia? Me encantaría que en unos minutos me contara un poco de eso porque aquí nadie se va sin contarnos parte de su historia. Mira, claro, eso, Dios tiene planes con cada individuo. Me alegro que hayas empezado por ahí porque verdaderamente, mira, yo acabo de terminar parte de mi historia, un libro, donde yo lo llamo Contra viento y marea. Porque la verdad del caso es que cuando tú naces, primero, el racismo que existe, ¿no? Hay racismo. Entonces, yo no soy blanco y yo no soy negro. Me hubiera gustado ser cualquiera de los dos, pero no soy ninguno. ¿Mulatos caribeños o somos, maestro Bobby? Mulatos caribeños. Mulatos caribeños. Y ni tan siquiera nací en el pueblo. Nací monte adentro, como allá en un campo. Y de allá, y de allá el Señor me sacó y me ha hecho viajar el mundo entero y ser conocido. Bueno, yo diría en tres cuantas partes del mundo. Soy conocido, pero yo no sé si en la India soy conocido, en Pakistán no sé si soy conocido, pero soy conocido en el resto del mundo, incluyendo China, Japón, toda Europa, toda Latinoamérica. Y eso tiene que haberlo hecho Dios, porque ni tan siquiera fue lindo. No, no tengo. Guapísimo. No nací con nada a mi favor. Tú sabes, como que nací para ser nadie y sin embargo, sí, Dios, Dios me ha hecho pasear por tres cuantas partes del mundo. Qué bonito escuchar esa historia y sobre todo de agradecimiento por la vida y por Dios. Esa es la mejor parte. Pero entonces después usted sale de su pueblito, se va a Estados Unidos, tengo entendido. Allá se conoce con Richie Ray, que era un músico que estaba formando. Pero usted tenía ese talento visceral, pero usted tenía ese talento visceral, que es el de cantar y que además todavía conserva esa voz, maestro. ¿Cómo logra conservarla? También no lo entiendo. Esa es otra buena pregunta, porque ya yo tengo 83 años y a los 83 años acabo de grabar un nuevo disco con el Club de Soneros Dorados de Cuba. Acabamos de grabar ese disco que va a estar al público este mismo año, ¿no? Y se llama Bobby Cruz y el Club de Soneros Dorados, los maestros del sabor. Así que a los 83 años que todavía la voz funcione también, tiene que ser cosa de Dios porque la naturaleza no provee para estas cosas. ¿En qué año arranca usted su carrera como profesional? Y si fue primero como solista o después, o junto con el maestro Richie, ¿cómo fue esa parte de la historia? Ok, el maestro Richie y yo nos conocimos, cierto Richie, todavía de 12 años de edad, es lo que tenía, porque nuestras padres eran amigas y trabajaban juntas. Entonces, entonces, la madre Richie le decía a mi mamá, yo tengo un hijo que toca piano, y mi mamá le decía, yo tengo un hijo que canta, y tenían esa cosa entre ellas, ¿no? Sí. Pero así fue como nos conocimos, y yo tenía ya un grupo de música popular, y Richie entró a mi grupo primeramente tocando el contrabajo, no el piano. Ok. Y su hermano, que era menor que Richie, un año menor, también estaba en el grupo, y era trompeta, él tocaba trompeta. Así que los hermanos Maldonado, Richie y Rey Maldonado, comenzaron conmigo desde niño. Yo era mayor, yo soy 7 años mayor que Richie. Ok. Entonces, ahí ya arman esa bomba tropical caribeña que se llamó Richie, Rey, Bobby Cruz. ¿Cuántas historias, maestro, con esa banda? ¿Cuántos países visitaron? ¿Cuántas alegrías nos dieron? ¿Usted está consciente de todo eso? Sí, como te digo, y doy gracias a Dios, porque no puede haber sido suerte. Tú sabes, yo no puedo creer que haya sido suerte. Hubo un plan, hubo un plan divino para mi vida, y yo le doy gracias a Dios por todo lo que ha hecho en mi vida. Sigo conversando con el maestro Bobby Cruz, esa leyenda de la salsa universal que hoy saca unos minutos para nosotros, para en tacones, y nos conversa sobre su trayectoria y sobre los planes presentes y futuros, porque es un hombre que está lleno de muchos planes y de muchos sueños. ¿Cuáles sueños más le quedan, maestro? Y si esto que usted está viviendo ahora con su libro, quiero que me cuente un poco de él, con la película que viene, con el museo que se ha hecho en homenaje a usted, son muchas cosas a esta altura de su vida. ¡Qué maravilla, no! Sí, sí, bueno, la película, ya yo la vi, y yo soy bien, bien fastidioso con las cosas, ¿no? Como artista, cuando yo hago un disco, no queda mejor porque mis limitaciones... ¿Me sigues escuchando? Sí, le sigo escuchando, maestro, pero se me fue la imagen, parece que le entró una llamada. Sí, me entró una llamada. Exacto. Exactamente. Pero vuelvo, vuelvo otra vez. Si quieres empezamos. No, no, vuelvo otra vez. Dígale que le llamen más tarde, que ahora está ocupado con República Dominicana. No, sí. No, sí. La persona que está llamando, yo ni sé quién es. Bueno, no importa. Vi el nombre y no tengo idea de quién es. Bueno, sí, quiero ver eso. La película, cuénteme. Tú lo dijiste bien, el celular es un problema. Sí, cuénteme la película. Bueno, la película, como te estaba diciendo, ya yo vi la película, me llevaron para que la viera, y me gustó. Yo estaba bien, he estado bien encima de ese proyecto, porque yo lo veo como una grabación. Yo grabo discos y yo no suelto discos hasta que yo creo que está como tiene que estar. Y si no queda mejor, es porque esas son mis limitaciones. Hasta ahí es donde yo puedo llevarlo a que sea mejor. No, pero en el caso de la película, pues, era preocupante porque yo no hago películas. Pero le di tanta lata a los productores que el producto final, que ya yo lo vi, me gustó muchísimo. Estoy de acuerdo con la película. Creo que siempre las cosas se pueden hacer mejor, pero esa película está bien hecha. Qué bueno, y cuenta su historia de niño, como rey de la salsa, la etapa que está ahora. Es un largometraje completo, ¿se sintió a gusto? Digamos, con lo que cuenta, sí. Me sentí bien a gusto, es casi dos horas. Y sí, está desde que yo era niño y le cantaba a los chivos hasta este momento, ¿no? Hasta este momento, sí, está muy bien hecha. Y los actores que comieron increíblemente, o sea, el productor primeramente me enseñó una foto de Richie sentado con la piano. Y me enseñó dos. Y me dijo, ¿cuál de los dos es la foto real de Richie? Y yo no pude escoger cuál era la real, escogí la errónea. Y me dice, no, ese es el actor, esta es la foto de Richie. Así de mucho. Y el que hace el papel mío también me dejó sorprendido, porque verdaderamente yo no pensaba que había otro hombre en el mundo tan feo como yo, pero yo lo encontrado. No diga eso, maestro, que eso no es cierto. Eso no es cierto. Qué bueno. Vamos a esperar esa película para verla, porque sé que va a ser un éxito en toda América Latina, en el mundo entero. Pero los latinoamericanos vamos a estar muy orgullosos de ver la historia de Bobby Cruz en esta película. Y de Richie Ray, por supuesto. Maestro, y este nuevo disco, este nuevo disco que usted me está contando, que acaba de grabar, ¿cómo es eso? Cuénteme, con ese ánimo a esta altura. Ok, hicimos contacto, me contactaron de Cuba, un club de soneros y músicos que se llama el Golden Club, en español el Club de Soneros Dorados, que es algo como el Buenavista Social Club. Y me interesaron en hacer un proyecto con ellos. Ya yo no pensaba grabar más discos, porque el negocio del disco caducó y los discos, a no ser en las plataformas, no se venden. Entonces, maestro Bobby Cruz, este disco, lo contactan los cubanos, los Dorados del Son, para que Bobby Cruz participe y hagan como un featuring o una colaboración, como se llama hoy en día. ¿Y qué le pareció esa idea? Me pareció buena, porque yo soy admirador de esos cantantes históricos cubanos, como el Tiburón Morales, Pedrito Calvo. Y para mí, cantar con esa gente, me puso la tapita al pomo en mi carrera, tú sabes, porque yo soy gran admirador de esos cantantes cubanos históricos. Ya hicimos ese disco, ya está terminado, y está, yo morí, como te dije, Pedrito Calvo, el Tiburón Morales, pero también se incluyeron soneros de ahora, mucha gente más joven de ahora. Y el disco está que echa chispas. Si hubo una mezcla de generaciones en esa producción, que le gustó, que le, que dijo usted, esta, ¿a qué es que quiero estar? Sí, sí, como te dije, imagínate tú, el Tiburón Morales, yo crecí, yo nací, oye, esa gente, tú sabes, y que todavía ellos también funcionan, y son gente que son legendarios. Total. Pero entonces, maestro, ¿esta producción será un disco como antes? ¿Saldrá a la venta? ¿O también estará en las plataformas digitales? Todo lo que acabas de decir, en las plataformas digitales, que es donde hoy día se mueve el disco. Pero sí, los cubanos, acuérdate, los cubanos tienen mercados fuera de los Estados Unidos, o sea, los cubanos tienen mercados en Japón, en toda Europa, en todos los centros de Sudamérica. Así es. Así que sí, el disco está muerto aquí, en los Estados Unidos, pero en otros sitios todavía el disco funciona, y creo que este disco va a funcionar muy bien, por el contacto que los cubanos tienen afuera. Pero mire, maestro, ¿y han pensado en hacer de pronto gira o concierto? ¿Usted se le mediría hacer un concierto, giras, con esta banda que usted admira también? Mira, eso está también programado. Yo me retiré de verdad de la tarima y de los escenarios, pero giras con ese grupo sí las voy a hacer, porque sería la primera vez que me presento también en vivo con esa gente, ¿no? Si a mí, yo hice presentaciones con el otro grupo, con el Buena Vista Social Club, que también tenía, sabe, Ibrahim Ferrer, tú sabes, cantar ahí al lado de Ibrahim Ferrer, para mí eso fue... ¿Compaisegudo? ¿Compaisegudo? Sí, 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 yo hice gira con ellos, entonces con el Golden, como se llaman ellos, ellos mismos se llaman el Golden, su director es Carlos Sanabia, y sí, hemos hablado de eso, vamos a comenzar giras en Cuba, vamos a empezar a dar un gran concierto en Cuba, y después nos vamos a mover al cono sur, países como Perú, y después... Sí, Colombia, Colombia. ¿Me los quiero mucho? Sí, sí, señor, y después Europa y Japón, yo nunca quise ir a Japón, nunca quise ir, porque Tito Puente fue a Japón, y el hermano de Tiki, el trompetista rey, fue a Japón, y me dijo que ni podía comer, porque el menú era en japonés, y él ni sabía cómo ordenar, y tenía que mirar el plato de otro, y decir, yo creo que aquello me gusta, yo dije, no, pues yo no voy para ningún mapa, pero ellos sí, ellos han viajado a Japón, Corea, y todos esos sitios, y los conocen bien, así que con ellos, yo voy hasta Japón si es necesario. Qué bonito, vamos a tener entonces a Maestro Bobby Cruz, por mucho tiempo más, disfrutando de su talento, de su música, de su alegría, y de sus historias. Mire Maestro, usted también, porque usted está envuelto en muchos proyectos, y es asombroso que una persona con su trayectoria ya, y su edad, esté envuelto en tantas cosas, a uno como que lo reconcilia con la vida eso, ¿verdad? Y le da más ánimo. Usted también está en la reedición de un libro que usted hizo, que cuenta la historia de un jovencito que se inspiró en su historia, pero que no es la suya. Cuéntenos de ese libro también. Ok, ese libro originalmente se llamó cuando era niño. Fue un proyecto que yo hice, donde el libro salió junto con un disco. El libro tiene 12 capítulos, y cada capítulo del libro es una canción en el disco. Bueno, ese libro fue premiado hace 20 años, y salió por una editorial que se llamaba Editorial Caribe. Poco después de que el libro fue premiado, la editorial Caribe se salió en negocio porque era una división de la editorial Thomas Nelson que quiso incursar en el mundo cristiano, y no le fue bien a la editorial Caribe. Y cuando fracasaron, yo les compré el derecho al libro. Por si acaso, por si acaso, les compré el derecho al libro. Ahora, en el último año y medio, dos años, empecé a recibir llamadas, no llamadas, contactos en mis redes de gente que quería conseguir tanto el libro como el disco, porque ya no lo conseguían. Y yo les decía, no, eso ya no existe, la editorial se salió del negocio. El disco lo tiene, la casa disquera Universal, pero no lo quieren sacar porque no es salsa, el disco no es salsa. Y lo engavetaron, como decimos nosotros. Yo le hice un acercamiento a Universal para ver si podíamos negociar el disco también, pero me pidieron 35 mil dólares por dejarme usar el disco y mejor lo vuelvo a grabar. Yo tengo mi propio estudio y me sale mucho más barato volverlo a grabar. ¿Pero lo quiere hacer? ¿Quiere grabarlo nuevamente el disco o lo grabó? No, no lo he hecho, a no ser que yo vea que hay suficientes peticiones para el disco, entonces pues lo volvería a grabar porque no deja de 10 mil dólares. A mí me sale entre 10 y 15 mil dólares, pero es una inversión, que si lo hago y el disco no se vende, pues es muy mal negocio. Claro, pero si igual que pasó con el libro, la gente empieza a decir, no, ¿cómo? El libro sí, el libro sí está editado nuevamente y sí estará disponible para todos. Sí, mira, este es el libro original, no sé si lo puede usted. Sí, claro, se puede ver un poco, sí. Se llama Cuando era niño. Cuando era niño, ajá. Este es, esta es la reedición. Es la reedición. Una vez un niño. Sí, se ve más moderno. Y quiero que los colombianos, sí, quiero que los colombianos sepan que el niño es un amiguito mío de Barranquilla. Ja, 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 ja. Qué chévere, qué bueno, qué bueno. Él se llama Maximiliano Padilla. Maximiliano Padilla. Un beso para Maximiliano y sus padres que le permitieron estar ahí, que le dieron permiso y que él decidió también hacerlo. Qué lindo. Él es un niño, pues, él tiene como, creo que tiene como nueve años, pero él tiene como nueve para veinte. con un niño bien brillante bueno, su papá es un gran abogado, así que de tal palo para la astilla y me pregunté que si quería estar en la portada de mi libro y me dijo, claro que bueno, y ese libro el libro ya está, tengo entendido que ya está en Amazon, que en Amazon se puede conseguir este libro cuando era niño se puede conseguir y si lo quiere darlo bajarlo eso como tú sabes, sucede ahí mismo pero si lo quiere físico se demoran como dos días en hacértelo llegar, por lo menos aquí en los Estados Unidos no sé cómo serán otros países muy seguramente que también debe ser lo mismo maestro, entonces quiere decir que usted está en película, está en libro está en discos nuevos con los Golden Zone de Cuba ¿en qué más está el maestro Bobby Cruz? que todavía tiene esa energía y esas ganas de estar viviendo bueno, mi pueblo natal de Orviguero acaba de dedicar la escuela donde yo estudié primer grado como el museo de salsa Bobby Cruz y mira como las vueltas que el mundo da yo odiaba esa escuela porque yo no a mí no me gustaba ir a la escuela yo quería estar con mis amigos en el río y cantando y cantándole a los chicos pero tenía que ir a la escuela ajá y yo odiaba esa escuela y sin embargo ha venido a ser ahora la cuna del museo de salsa Bobby Cruz que bonito maestro merecidísimo usted se merece eso y mucho más porque usted nos llenó de muchas alegrías fueron muchos años de buena música de alegría de bailar que nos brindó Bobby Cruz con su orquesta y junto al maestro Richie Ray que es lo mínimo que este mundo le debe dar a usted es decir si hay otro premio que se lo dé en el cielo pero el de aquí que se lo disfrute también porque esa es la vida bueno yo estoy de acuerdo con el mensaje de mi amigo Rafael Itier líder del Gran Combo que me lo den en vida ¿verdad que sí? óigame ese es otro roble también el maestro Rafael Itier qué or cuántas joyas ha dado Puerto Rico la isla del encanto en la música antillana y la música tropical ¿no le parece maestro? sí y lo conozco de toda la vida lo conozco desde que estaba con Cortijo y su combo y ahí salió y ahí salió el Gran Combo y yo juego mucho con él ¿no? porque a él no le gusta el reggaetón tú sabes claro cómo le va a gustar y a usted si le gusta el reggaetón maestro Bobby Cruz si no le gusta mira yo te digo la verdad yo nunca voy a ser un reggaetonero porque esa música tiene que ser para hombres jóvenes y tú sabes con la mano y todos los gestos y todas esas cosas este pero admiro el talento que tienen los que supuestamente cantan porque ellos no cantan pero hablan hablan ¿no? y yo no sé cómo se puede memorizar tanta letra o sea la salsa pues yo tengo dos estrofas donde digo la historia tú que decías que ya no servía tú que decías y dos estrofas y ya tú sabes pero ellos eso es un rosario cantado ellos piensan mira que te digo que yo tengo que tú dices que tal y cómo se me memorizan todo eso tú sabes yo jamás podré hacer reggaetón tan bonito maestro usted que maestro para los dominicanos que nos ven allá en la isla y que nos escuchan dígame a quien admira también me acaba de mencionar al maestro Rafael Itier dígame dominicana alguien que esté en su corazón bueno no todos o sea yo he compartido con con todos esos cantantes y músicos dominicanos Johnny Johnny Ventura se me olvida el nombre Johnny Ventura el maestro Johnny Ventura Johnny Ventura sí cuando nosotros íbamos a tocar con Johnny Ventura teníamos que ponernos las pilas porque ese grupo estaba con una navaja afilada tú sabes y ellos y ellos se preparaban muy bien para competir con nosotros así que pero pero éramos éramos grandes amigos somos grandes amigos el otro merenguero trompetista mi Frido Vargas Wilfrido 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 Vargas también Wilfrido Vargas y nosotros hicimos uno de los conciertos más grandes que se ha hecho en el Campín el Estadio del Campín en Bogotá donde metimos 105 mil personas por o sea ¿en qué año fue eso maestro? ¿en qué año fue eso? Trichy y Wilfrido Vargas sí no no recuerdo el año pero fue presentado por los cafeteros colombianos que hicieron ese concierto y como te digo rompió récord de entrada en el Campín ni tan siquiera para el fútbol y fue tanta gente porque en el fútbol no pueden usar la arena solamente los asientos ¿no? pero nosotros llenamos esa capacidad y había más de 20 mil personas afuera que no podían entrar porque ya no no permitían más ¿cómo me hubiese gustado ir a ese concierto? por Dios ¿usted se imagina Wilfrido Vargas Bobby Bobby Cruz y Richie Rey en una tarima por favor eso debe ser un escándalo de mejor apaga la luz y vámonos sí señor sí señor así que no yo admiro mucho yo tuve músicos que trabajaron con mi orquesta Héctor León le dicen cabeza bomberito es es dominicano trabajó con nosotros hubo un muchacho Beltré que también trabajó con nosotros en nuestra orquesta así que y tengo muchos amigos en la república pero muchos amigos y y hermanos porque nosotros llegamos en el 1976 a Santo Domingo con el mensaje del evangelio e hicimos muchos muchos amigos que bueno maestro Bobby Cruz mire yo y no quiero dejar fuera a mi gran amigo Juan Luis ah pero por favor Juan yo sé que el maestro Juan Luis Guerra también es fan de de Bobby Cruz porque en algunas oportunidades ha hablado de ustedes como influencia en su música tropical póngale que es así maestro Bobby él lo dice yo estuve en un concierto de él en Miami y él no sabía que estábamos ahí y él lo dijo y yo estaba ahí lo escuché decir sí así es él es fan de Bobby Cruz totalmente maestro Bobby mire yo yo estoy flipando como dicen los españoles de tener al maestro Bobby Cruz conmigo en mis shows de radio y televisión para el continente especialmente para República Dominicana y para Colombia que es donde está nuestra mayor audiencia muchas gracias maestro esto es un sueño casi hecho realidad porque desde niña sigo su música sigo su trayectoria y tenerlo hoy para mí sola conversando ha sido un regalo de la vida gracias de verdad maestro Bobby Cruz por este tiempo le deseo mucha salud que es lo que usted más necesita y más proyectos muchas gracias Harold y me gustaría que me hicieran otro favor dígame antes de pedirme yo le dije al público que tú y tu esposo hacen una gran pareja no sería posible que él ve caiga y le dé un besito en la mejilla ay no maestro no me ponga roja por favor me estás como a bajar mi esposo es colombiano yo dominicana imagínese esa mezcla si de los andes con el caribe es una bomba además mi asesor técnico en estas cosas pero lo felicito la verdad que cuando vi la imagen de los dos dije ay que lindo se desapareja tú sabes que bien se ven muchas gracias maestro Bobby Cruz Dios lo guarde lo bendiga le dé mucha salud y siga haciendo muchas cosas y alegrándonos la vida a todos los que lo queremos lo amamos y lo admiramos Dios lo guarde amén gracias nos vemos en la próxima que no sea la última ni la primera que estemos con el maestro Bobby Cruz para En Tacones Radio y Televisión sonar las trompetas oye los vuelos sonar Ricardo viene de frente con su sonido bestial que estemos con el maestro a mi א�zelf al essions